... Largaron la séptima prueba del programa sobre la distancia de 1.300 metros. Agrupado a los competidores salió rápidamente el número 2, salió la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo quedó en 6A por los estuarios de la cancha. Descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba va, y lucha en la vanguardia, 2 y 6, disputan la primera ubicación, 2 lo hace por dentro, el 6 por fuera, cuerpo medio viene avanzando el número 14, cuerpo medio quedó el 6A más atrás lo hace el 1, muy cerca quedó competidor número 7 por lo exterior de la pista por dentro viene avanzando el 5, cuerpo medio lo hace el 11 abierto, en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca lo hace el 10A, más atrás viene avanzando el competidor número 15, a medio cuerpo este lo hace el 10 muy cerca el 4, más atrás el 9 a 3 cuerpos el número 13, a medio cuerpo el 16 cierra la marcha, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 600 metros, y el número 6 al frente de la carrera, ahora estirando cuarto y medio de ventaja sobre el 2 a 2, cuerpo lo hace el competidor número 14, cuerpo este viene avanzando el 6A por lo interior de la cancha, abierto el 11 buscando los puestos de vanguardia, últimos metros del codo van a ingresar en el teiro derecho final, 400 metros para el disco el 6, marcando el camino, cuarto y medio de ventaja sobre el 2 a 2, cuerpo queda el 1 por dentro por fuera lo hace el competidor, número 7 muy cerca el 11, muy cerca viene avanzando el 4 más atrás el 14, el 6 a el 10 muy cerca quedó el competidor número 5 200 metros finales, 6 al frente de la carrera leve la ventaja sobre el 2 y 7 que por fuera más buscando el puntero, más atrás lo hace el competidor número 11, luego el 1 y el 4, 50 metros finales, hay lucha en la delantera, el 7 que pasa comando la carrera leve la ventaja sobre el 2 pocos metros para el disco, 7, 2 y 6 ocupando los 3 primeros puestos del marcador frente de la carrera, el 8, 35 metros para la carrera, 21 del granos de frentaine定, 3 leer otras bandas�, 3 dejar que el ejercicio ojo y lasck Revelesль de la rhythm doing mulai dropar la parte, 40 me arry el 8 sobre la preach Canon, 6 exact, 15 minutos para el banco en línea el 7, 3, 5 ahora, del 2020 cambia el Gracias.